Y llegó el vida, llegó el equipo coconero. El equipo coconero ya está dispuesto para este encuentro, ¡sí señor! Es el equipo favorito para llevarse este campeonato, ¡no lo duda nadie! A Murillo con la bola, se la pasa Burracosta, ese se le entrega a Marca, porque así es como fue el vida. A Murillo con la bola, se la pasa Burracosta, este para Alvarado y gol. El orgullo de la Ceiba es un equipo muy aguerrido, ¡el mejor de la liga nacional! Y por eso los seis de ellos siempre le siguen con gran cariño, ¡eso cocoteros, eso! No hay equipo como el vida, el 16 campeón, ¡sí no que lo diga el Olimpia, el flamante del campeón! Es por eso que en la Ceiba han derrotado a los mejores. ¡Adentro vida, adentro cocoteros! Una buena portería, una resia defensiva, una enorme tenastera, que sí puede meter los goles. A Murillo con la bola, se la pasa Burracosta, este para Alvarado y gol. ¡Mucho vida, mucho! ¡A ganar, cocoteros, que seremos los campeones del 70! ¡Mucho vida, mucho! ¡Mucho vida, mucho! ¡Mucho vida, mucho! ¡Mucho vida, mucho! ¡Mucho vida, mucho!